Oye, de ayer se está hablando de esta situación que pasó en el programa de Pégate al Mediodía aquí en Puerto Rico. Vamos a estar hablando de esto sobre el problema que obviamente todo el mundo está hablando. Pulbu y el guitarreño tuvieron como un... No es la primera vez que tienen un altercado o una situación al aire. Así que vamos a estar hablando de esto. Vamos a enseñar los videos a los que no lo han visto. Obviamente tienen que haberlo visto mucha gente porque esto es lo que se estuvo hablando ayer todo el día. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Esto es lo más a la moda TV. Oye, saludos a mi gente de lo más a la moda TV. Roba Pauta reportando directamente nuestro canal de YouTube. Gracias a los que siempre están aquí conectados con nosotros. Vamos a estar hablando sobre esta situación que ayer pasó entre la burbu y el guitarreño. El personaje del guitarreño. Se me olvidó el nombre de él ahora mismo. No importa. Anyway, todo el mundo sabe quién es el guitarreño. Este programa, para los que no saben, este es un programa que es bastante informal, que siempre hay mucho vacilón. No tiene mucho formalismo este programa. Realmente vamos a hablar de esto porque estas son cosas que literalmente pasan al aire. Solo les voy a presentar un pedacito de lo que estuvo pasando ayer en Pégate al medio. Oye, vamos a darle play para que bajamelo que lo vayan viendo. Perdona que te interrumpa saludos, saludos, saludos. Mira, lo que pasa es que había gente que estaba pidiendo lo del ATH móvil del hospital del niño. Ok, para esto fue lo que Burbu interrumpió, por decir así, el segmento del guitarreño. Vamos a seguir viendo para que ustedes vean por qué fue que el pana se encabronó. Ok, aquí está, aquí está. Vamos a ver, vamos a ver poco a poco cómo fue que fue tornando. Aquí fue donde ella tiró la pauta de Dittosh, que es la marca que a lo mejor le hicieron un intercambio, le enviaron ese gorrito que está bien chulo. Vamos a verlo. Yo voy a pedir por favor, Diego, mi amor, no se sienta mal, estamos en vivo, que está chévere lo del ATH móvil, lo del hospital del niño, pero te voy a pedir por favor, sabes, que si va a ser una pauta o algo de tus cosas, que en tu referencia en mente va a ser una promo de lo tuyo, yo no hago eso. A ti te voy a pedir por favor que no vuelvas a hacer eso, porque soy antiprofesional y quisiera hablar conmigo sobre esto. Ahí se lo hagan, vamos a coger el otro feo ahora. Este programa aquí es lo más informal que hay, siempre hacemos esas cosas. No hay informal, pero no está metiendo una pauta dentro del segmento mío, yo no hago eso cuando tú estás haciendo eso. Pero es que eso le importa, lo que pasa es que este programa aquí es... Yo siempre estás hablando de unos gorros y unas cosas. Pero mira, hablando de tu gorro, tu gorro también está lindo, pero yo te digo, mira, vamos a refrescarle la imagen al guitarreño, este no te llamen el próximo año, ¿qué tal? Ay, yo la boluda en mandada. Y te podemos mandar a hacer por algo de tu persona. Ay, qué guay, se te ha bonito el pelo y todo. Para empezar, ningún persona ustedes quitan nada. Ay, es changería. Es changería. Es changería. Le pido disculpas, el amor, le pido disculpas, el amor. Es serio. Bueno, estoy en serio. Le pido, por favor, que no lo hagas, porque vamos a tener problemas. Si esto está roto, Nene, mira, vamos a hacer algo, eh, pocho. Nene, por favor, ya te aguanta, te da un golo de centro, no hay nada. Vámonos, pocho. ¿En serio? ¿Esto está hacer este drama en vivo? ¿En serio? Esta fue la reacción del guitarreño ayer en Pégate al mediodía. Checate lo último que le dice Bulbo antes de que se vaya. Le pido disculpas, ¿verdad? Este, ya sea yo que la poco profesional que soy yo, que lo acabo de dejar enrollado en pronunciamiento, pero llévatelo a una pausa y bendiciones, se pueden, se pueden ir a vuelta. Ok. Ya ustedes vieron el papelón que hizo el guitarreño ayer. De verdad que mira, si tú tenías algo que estaba pasando con la Bulbo, se supone que mira, tú hubieras pinchado, brother, hubieras pinchado una pauta, algo que es un programa que normalmente pasa, que la gente quizás ni se da cuenta, la gente a veces ni se da cuenta. Al revés, mira, ella fue a hacer una promoción para el hospital del niño y tú con la moldera esa, la que demostraste en cámara, dañaste por decir así el segmento y la gente que estaba viendo el programa, se puede decir que, cabrón, luciste súper mal tú, real, real, luciste súper mal y el que realmente tú dijiste que, ah, este, eso es bien antiprofesional y el que lo lució súper antiprofesional fue usted. Usted que yo siempre lo he visto desde chiquito, que usted ha sido un profesional, pero ayer usted se le fueron los cabales y no sé, yo no sé qué le pasó a ese pan ayer, pero realmente hay que dárselo a la burbu porque, este, si a los que han visto otras veces en que hubo una vez que se enfrascaron en vivo, igual, igual, en vivo, se los voy a presentar en vivo ya mismo y todo por ahí, este, el videíto, para que lo vean qué fue lo que realmente había pasado ya anteriormente. Este, había formas, había formas, podías pichar y podías hacer esa, esa querella porque es que tú, tú eres policía, tú eres guardia, tú, este, ya hubieras pichado, hubieras continuado el segmento y no hubieras hecho el papelón de la vida ayer en Televisión Nacional. Así que déjame ahí abajo en los comentarios que tú piensas sobre esto de la burbu y, este, los voy a estar leyendo, los voy a estar leyendo, los voy a estar respondiendo cuando, cuando y este, este video está arriba, los voy a estar respondiendo, este, los comentarios. Oye, y a los que ya vieron ese videíto, les voy a presentar el video de, 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 ya ustedes vieron cómo la burbu reaccionó ayer a esta situación. Les voy a presentar ahora el versus, cómo ella reaccionó hace unos años atrás o no sé hace cuánto tiempo, para que vean y me digan si, si la burbu se comportó como toda una profesional o no, chequense esto. Les voy a presentar el videíto para que lo vean cuando él está presentando, este, una promoción de un muñeco que tiene, pues, decir así, la forma de, de su personaje. Vamos a verlo. Es como un bobo, cheque. Él está presentándolo, entonces la burbu viene para, porque ya eso es parte de la dinámica del show, que siempre se meten a interrumpir el programa, esto, lo otro. Ya es parte de la dinámica del programa, la de su organización, es decir, que si, tú sabes, no es, no es, no es un programa muy informal, ¿me entiendes? Es un programa de vacilón de mediodía. Entonces la, la burbu entra normal a hacer parte del show. Esto fue lo que pasó hace, hace muchos años atrás. Entonces, chequate. Entonces la burbu viene, aquí, aquí fue, viene, le da un cartacito ahí, ahí sin que, porque es que se ve sin querer que le da un cartacito para moverle la cabeza al muñeco y le tumbó el, 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 el muñeco. Entonces el pana le rompe el celular, no se ve ahí en, en, en cámara, pero el pana le da contra el piso al celular. ¿Entiendes? Era, la burbu estaba puesta para él, en vivo. ¿Me entiendes? En vivo, en vivo. Se puso para él, pero, mira, se controla la pana. Se controla, pero, pero entonces no queda aquí, no queda aquí. Pues entonces vamos a darle un poquito más por frente para los que, para los que, para que entiendan, o sea, que si burbu llega a estar en ese mood ayer, como con lo que pasó ayer, quizás no fue, no fue de la misma intensidad, pero para que ustedes vean, o sea, el, el profesionalismo de la burbu, ¿me entiendes? Ante una situación ya que, con una persona que ya han tenido algún percance, entonces él vaya a, a molestarla, a seguir molestando, y ella coge y le manda con los dominos, y le manda con los, tú me entiendes, se la buscó, se la buscó, es en vivo, todo esto fue en vivo, versus lo que pasó ayer, ¿me entiendes? Él se ríe bien soso, él se ríe bien soso, pero él sabe que lo estaban prendiendo al aire, y estuvo bien cerca de, de, literal, que lo prendieran ayer, bueno, no, mentira, mentira, no estuvo ni cerca, ni, 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 ni a un segundo, así que, nada, queremos darle nuestra, nuestro, nuestro apoyo a la burbu, ¿me entiendes? Que ella manejó súper cabrón la situación, y nada, déjame allá abajo ustedes qué piensan, en la caja de comentarios, para que va a estar respondiéndole a todo el mundo, así que vamos a seguir, vamos para encima, hoy hay mucho contenido, no te despegues, este lo mahala mga te wey.